Aquí tengo los huevos ya partidos por la mitad, tengo unos palitos de cangrejo, tengo las yemas en nuestro relleno y tengo una reservada para decorar. Voy a partir una mitad de un huevo, voy a echar los palitos de cangrejo y una latita de atún, también vamos a echarle una latita de maíz dulce, un poquito de sal y mayonesa y todo esto va a ir rebujadito, mezcladito bien y bueno vamos a pasar rellenando nuestros huevos, mirar que fácil, que receta más rápida y vamos a decorar con las yemas que teníamos ya desmenuzadas y separadas, preparadas para decorar nuestros huevos. Y mirar que ricura, estos huevos no pueden faltar una mesa de fiesta porque es una cosa muy rápida y la verdad es que como aperitivo pues tan delicioso, mirar es muy rápida, muy económica y bueno hemos utilizado solamente nueve huevos, dos palitos de cangrejo, un poquito de mayonesa, una gatita pequeñita de atún y de maíz dulce, así que mira lo que hemos preparado en un momentito y nada, vamos a pasar con la cata, espero que os haya gustado la receta, suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, estamos dentro de un sorteo a los 100 que falta una persona solo porque se suscriba para yo desbloquear lo que voy a sortear. Venga, un besito, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!